buenas buenas gente como están y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal día de hoy vamos a estar viajando con este mercedes-ben 1620 l así como no vayan bien equipo brazuca carrocería 6x2 esto por aquellos lados se ve mucho así que bueno qué bonito 20 bueno seguimos en el mapa élite de rodaje estamos saliendo acá desde cuyaba espero que se diga así con destino barcea grande tenemos una hora y 36 minutos de viaje y 89 kilómetros por delante así bueno vamos a ir saliendo no más i 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 ¡Gracias! 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 Ronco directo ¡Gracias! Estamos llevando conductos de gran diámetro, 11 toneladas. 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 ¡Vamos! 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 Un pequeño ruido ahí que hacen cambio y cambio. Se escucha el altibaje. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno ¡Está bien estacionado el camión! ¡Pero no sé por qué no lo tomo! Vamos a bloquear el camión, vamos a poner paliza Vamos a pararlo Y bueno gente, espero que este video les haya gustado mucho Recuerden que todos los links de los mods que estoy usando Van a estar acá abajo en la descripción del video Junto con sus créditos Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos ¡Hasta el próximo video!